Buenas tardes, enseguida vamos con el corresponsal de Televisión Española en Rabat para que nos cuente precisamente la última hora sobre esa tragedia que ha convencionado al país vecino. Y aquí en España todo está listo ya para el cara a cara de la campaña. Como les hemos avanzado, un concierto en Rabat, en Marruecos, ha terminado en tragedia. Once personas han muerto por asfixia, entre ellas dos adolescentes, cuarenta. Mariano Rajoy se ha desplazado a Alicante, acompañado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el exministro Federico Trillo. Durante el mitin se ha escenificado el apoyo de la dirección del Partido Popular a Camps y han acusado a los socialistas de inquisidores. El candidato de Izquierda Unida ha dado hoy su primer gran mitin de campaña en Sevilla. Erika Reija, ¿qué ha dicho? Y vamos a ampliarles ya la información con la que abríamos este telediario, esa avalancha humana que de momento ha dejado once muertos en Rabat, en Marruecos. Nuestro corresponsal es de allí, desde Rabat, John Marcel, nos ha preparado esta información. Gracias, Jara. El Palacio de Buckingham vuelve a estar en el centro de la polémica por un fallo en el dispositivo de seguridad. La decisión del gobierno de rebajar la edad para abortar ha creado polémica. Seguramente muchos de ustedes no lo saben, pero actualmente esa es la mayoría de edad sanitaria. Lo que no todos aceptan es que las adolescentes puedan abortar desde los 16 años y sin contar con los padres. Como cada domingo vamos a echar la vista atrás. Hoy recordamos una serie de televisión que marcó una época. Dallas fue el primer culebrón de lujo inventado en un rancho de Texas. Y con un malo malísimo inolvidable, se llamaba JR. La serie se estrenó aquí en Televisión Española con audiencias millonarias. De eso hace ahora ya 30 años. Paul McCartney fundó en 1996 en Liverpool su ciudad natal una escuela de arte que se llama Lipa y que es una de las más prestigiosas de toda Europa. En sus aulas, desde hace ya 10 años, músicos españoles dan clases a alumnos de todo el mundo. Es todo, nos vamos, pero esta noche volveremos puntuales a las 9 con más noticias aquí en el telediario a fin de semana. La información sigue ahora en cada 24 horas y en nuestra página web. Pasen una muy buena tarde y hasta luego. Adiós.